Moinarí de Concepción Corriente, Fernando, gracias, gracias mil, señor, gracias, muchísimas gracias, vamos a continuar. En la bailarita porteña los sábados y domingos, el sapucaí es más lindo si se escucha un chamamé, hay de Corriente, de Chasco, de Santiago, de Misiones, de Entre Ríos, de Formosa y otro de Santa Fe. Por eso me gustaría, hoy que estamos festejando, que se escuche y que retumbe un chamamé vincateco. ¡Sapucaí! ¡Gracias a todos los presentes! ¡Gracias a los mías! ¡A sus mías presentes! ¡Gracias a la iglesia y a los luchos, te quiero mucho! ¡Combrazo a todos! ¡Que nos comparen con las manos, vamos a la mano arriba! ¡Gracias a todos los presentes! ¡A sus mías presentes! ¡Gracias a todos los presentes! ¡M Canadian ¡Gracias a todos los presentes! ¡Somberto! ¡Vamos! 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 Un saludo, mis amigos, que les agradecimos hasta siempre ¡Vamos! 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 ¡Aquí te dicen, y su herencia de ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, consellas, amigos! ¡Alema, amigos, a la chica! ¡Saludos a ustedes, mis amigos! ¡Y por favor! ¡Os vuelven a mi salud! Graciela González, Naupello Fernández, Número González y Neto Fernández agradecimos a los pacientes y nos veremos recordando cuando la música nos aporte nuevamente y hasta entonces nuestro corazón nos aporte. ¡Chao! ¡Fuerte, fuerte, fuertes aplausos para este niño! ¡Venga, Naupello! ¡Naupello Fernández! ¡Venga acá, venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Fuerte, fuerte, fuerte aplausos para Naupello Fernández! Pequeño y gran gigante Aparte, les voy a contar una pequeña anécdota Yo, bueno, cuando los contacté para que estén acá en este escenario yo hablaba con los papás de él hasta que un día agarró el teléfono, me mandó un mensaje y me dijo Marcelo, yo siento en mi corazón que a partir de ahora sos mi amigo Ya está, ya está ¿Qué más puedo pedir? ¿No? No, no, pero aparte la humildad que tiene Así que, ¡fuerte el aplauso para este pequeño gran gigante! ¡Fuerte el aplauso para este pequeño gran gigante! ¡Fuerte el aplauso! Marcelo, la gran Granada del Estado, Ricky y hasta el Prado de la Naupello es un presentador de muchos hospitales de muchos lugares y quisieron poder hacer то, con nadie que comparta esta fiesta con el nuestro ¡Espectacular! Bueno, así se les pide eso así que fuerte el aplauso que hay que por ahí porque por ahí después la gente pide un tema ¿no? please, please, please